Aquí tenemos otra selección, otro tipo de compañía, que tiene unos dibujos muy bonitos. Qué raro, ¿verdad? Estos tipos de plantas. Bueno, yo por el que vine. El que ahorita me interesa es este, pero voy a compararlo con las otras, a ver qué tal. También Green Zebra, se mira interesante. Y más, hay muchas variedades. Bueno, esto es todo. Hasta luego, amigos. Hasta luego.